¿Qué tal, copartidarios? Te habla Abelardo Muñoz en este tu espacio informativo del Partido Panameñista. Con marcado éxito se adelantan todos los preparativos para la magna convención virtual de nuestro glorioso partido, en donde se reformarán y modernizarán los estatutos del mismo. Cabe destacar que esta es la primera convención virtual organizada por un partido político en la historia de Panamá. Al respecto, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, ha destacado que esta será una nueva experiencia y reto, y por esto exhorta a todos los panameñistas y convencionales a que estén pendientes del desarrollo de la misma. El proceso de renovación del Partido Panameñista avanza y las reformas son un paso significativo, porque en ellas se abren espacios adicionales a los jóvenes, las mujeres y los pueblos originarios. Además, todo indica que con estas reformas el Partido Panameñista se moderniza y se compromete aún más con los principios de transparencia, gobierno abierto y los principales intereses del pueblo panameño. Este mes marca un significado muy especial, no solo para las mujeres panameñistas, sino a nivel nacional e internacional, y nos invita a reflexionar sobre los importantes aportes de las mujeres. Es importante destacar que fue el Partido Panameñista en darle legalmente por primera vez el derecho al voto a la mujer. De igual forma, la primera ministra de Estado, la primera presidenta de la República y la primera vicepresidenta fueron y son mujeres panameñistas. En tal sentido, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Mujer ha organizado para el 8 de marzo el foro Mujeres Políticas, Avances y Desafíos, dirigido a todas las mujeres miembros del colectivo panameñista. Vale destacar que históricamente el Partido Panameñista ha sido el que más ha abierto el camino para la participación en política de la mujer panameña. Convencional, no olvides participar en esta histórica convención virtual. Ejerce tu voto y contribuye con el fortalecimiento, democratización y modernización del Partido Panameñista. Gracias por tu atención en este espacio informativo del Partido Panameñista.